¡Suscríbete al canal! No creo que sea la pantalla de Mega. ¡Retrocedamos! ¡No! Los actores nunca nos dejamos vencer. Ni por la realidad, ni por la ficción. ¡Desembarque! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, realmente no lo sé. Es un pirata y además nosotros no estamos con la piratería. Bueno, qué. Así que todos los piratitas... De una manera de decir, nomás quería hacer el barco para que sintamos que estamos todos navegando y luchando con la adversidad. Era una talla. No, pero mira más que la pinta que tiene, güey. Chucha, sorry, perdón el actor es chiquillo. Era una propuesta onda Broadway, pero veo que no... No, no, no. No, no, mira, no. Sácate ese disfraz y haz la cuestión que te dije. O sea, sorry, quizás es que llevamos como 5 meses ensayando ellos son parte del Bafochi, son actores también y cobran sus derechos, entonces... Sí. De hecho, gracias por el apoyo que nos preparamos en esto. Y... Quiero decir que... que este mismo musical lo preparó Álvaro Escarameli. Y esa guay es cara. Ya. Es como traer al papa, entonces yo no puedo llegar y... y sacar todo esto así como así, ¿cachai? No te calles el tonto, sácate ese disfraz y empieza con la cuestión que yo te dije. La cago esta, güey. La esperanza es así, no te preocupes. La esperanza es lo último que se pierde también, así que no. A lo mejor si quieres te transforma en la Cati Cobalesco y me vuelves a presentar para ver si podemos salir de este mal rato. Ningún problema. Señoras y señores. Muchas gracias. Muy buenas noches. En los premios Caleuchi, gente que se transforma de 2018, presentamos al gran... Estefan... Cramer. Muy bien. Muchas gracias. Bueno... Ya no hay confusiones con respecto al barco, ¿no? Ya no. Eso hay que aclararlo. Igual siento que esto es como una especie de desaire. Lo mismo que sintió la Evelyn Matei el año pasado cuando estuvo aquí. Sí, y todos los actores me gritaban atrás, buena He-Man. Así que quiero decirle a todos esos actores conchas de su... Salvo uno, un actor que me gusta mucho que es Luciano Cruz Coque. Me encantaba cuando hacía el papel de Axel Schumacher, que es alemán. Y quiero que sepan todos que sin mí esta huevada no se podría hacer. Yo sé, yo entiendo que los Caleuchi es gente que se transforma. Yo entiendo que los actores se transforman y en todo, en meseros, en animadores. Juan Pablo Sáenz se transformó en core. Yo no sé qué es esa hueá, pero... Ni qué hacen, pero... Son transformaciones y... Zabaleta se transformó un año más en el rostro del supermercado. Y para mí, él la raja. Lo único malo son las bolsas, que se rajan. Con el compadre del lado que dice, hagamos un asadito, lo diga. Y Pancho Saavedra se transformó en el nuevo rostro del supermercado. Así que... Le agradezco a mis amigos, porque todos juntos recorremos los pasillos del supermercado. De norte a sur, y nos cagamos de frío en el pasillo de los yogurts. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo entiendo... La Carolina Regi se transformó en la suegra de Alexis Sánchez. O sea... Yo de niño, que me gusta la Carolina Regi a mí. Yo cuando me puse a colear con la Maite, le decía a mi mami. Ella es la mamá de... Cuando actuaba Denise, en Ángel Malo, ¿te acuerdas ahí? ¿Me entendí? Y el Boenhofer lloraba con los mocos colgantes, ¿me entendí? Y... Yo ahí me sonaba ahí con el... Sonaba ahí como Gary Medela y... La María José Prieto se transformó en profesora de yoga. Y hace clases por Instagram. Y Cristian Campos le encanta, siempre le escribe. Y, eh... Yo, la verdad, eh... Eh... Todos los días le agradezco al sol de tener a esa hermosa mujer a mi lado. Y... Nosotros nos enseñamos diferentes posturas. Y... Yo siempre le hablo como el padre Hurtado. Y le digo, hay que estirar hasta que duela. Mira... Lucho Ñeco se transformó dos años seguidos en el mejor actor protagónico en las películas. Hoy día está de vacaciones. Eh... La verdad, me gusta mucho recibir premio. La verdad que... Sí... Me da un poquito pudo, la verdad. Eh... Sí... Mucho como una rotería. Eh... Todos los años salgo yo a estar aquí codeándome con actores mediocres. Eh... No ustedes, no ustedes. Hay alguno. Hay alguno. Perdón que me ponga un poquito pesado. Cuando me pongo pesado yo me como un griego. Eso me pasa. Los hijos de los actores se han transformado en más famosos que sus padres. Pesutich. El niño, el hijo de Pesutich está famoso en las teleseries del Mega. Y el papá lo tienen haciendo teleseries a las dos de la tarde, Juanse y todo. Y no solamente los actores se transforman sino que también los políticos. Piñera se transformó en un corpóreo y fue elegido presidente de nuevo. A mí siempre me gustó el teatro. Siempre. Estoy muy feliz de estar acá en el Teatro Oriente ubicado acá en Diego Balmagro. Perdón. Pedro de Valdivia. Gracias. Siempre me gustó el teatro romper la cuarta pared. Y volver a construirla más rápido que el gobierno anterior. Por si ustedes no lo saben, yo estudié en la escuela de Pato Churro. Y era el mejor alumno en el método de las acciones físicas. Y siempre leí todos los libros del gran dúo Stan y Lasky. Bachelet también se transformó. Hizo sus transformaciones. La verdad, las cosas. Todas las cosas. Y yo, ¿no? ¿Verdad? Parece el día, no es cierto. Mamá. Mamá. ¿Verdad? Debo decir algo sinceramente. Mamá, ¿verdad? Que mi hijo se transformó en un huevo, la verdad. Y se transformó en un cacho, ¿no es cierto? ¿No? ¿Verdad? ¿No? ¿No? Chiquillo, yo solamente quería hacer una... Solo quería, Gloria, hacer una metáfora con lo del barco. Yo quería hacer esto para que sintamos que nos unamos juntos con lo que está pasando hoy día en los canales. Con esta adversidad de poco presupuesto. Están echando a todo el mundo. Canal 13 echó... Hasta la iglesia, weón, le echó. Entonces... Echaron a Jesús, weón. En serio. De hecho, hoy día ese estacionamiento lo usan a Chito Pop, weón. O sea... Por eso yo hice esto. Y quiero contar la verdad. Esperanza, ¿dónde estás? No, no te tengo miedo. Quiero decir que no, no te tengo miedo. Voy a contar lo que ocurrió. Si lo digo, no lo digo, chicos. Sí. ¿Quieren pelar, sí o no? Sí. ¿Dónde está Daniel Alcaíno? Sí. Sin muelas, lo dije, ¿y qué? Oye, de repente me llama el abogado, que no es abogado. Hoy día creo que es director general de Chile Actores, Rodrigo Águila. ¿Dónde está? Con ese entusiasmo que lo caracteriza. Me llama y... Estefan, ¿puedes venir a Chile Actores? Puta, no puedo hoy día, estoy ocupado. Hay un cheque para ti. Voy para allá. Oye, voy a segundo piso. Estaba la Cati Cobalesco. Me decía, hola, ¿cómo estás? Estoy trabajando en Radio Día. Entonces, me dice, aquí está la Esperanza. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Queremos que haga la abertura de los premios Calauche. Ya, mira, tenía la idea de hacer algo internacional, con un barco. Nosotros no queremos nada internacional. Queremos que nos queden acá en Chile nomás. Bueno, igual tengo otra idea. No me gusta esa idea. Pero ni siquiera... Ni siquiera te lo he dicho. Tampoco me gusta esa idea. Haz lo que tú sabías así y salí de acá. Oye, estaba para cagar. Y la Blanca Levín estaba contenta porque a usted nunca le gustó la idea del barco. Yo creo que porque le tenía miedo a Matamala por si después le preguntaba y le interrogaba, ¿no? ¿Usted tiene la decisión de poner un barco en la abertura de los premios Calauche 2018? No, pero ¿cómo que no? ¿Se usted parte de la comisión? Ay, pero mi amor, que yo no soy su amor. Contésteme la pregunta. Esa es brigida esa relación a veces, weón. Esos interrogatorios cuando está la ropa tirada en el piso, weón. No, mira, yo la verdad que salí muy mal y muy apenado. Me llamé a un Uber. Y de repente veo en el Uber que salía Bastián. Llega y era Bastián Budenhofer, weón. Mi ídolo de toda la vida cuando yo veía Amame con la Ángela Contreras que le decía ¡Luciano! ¡Luciano! Me iba a subir por atrás y él me dice ¿Te puedes subir adelante, por favor, para no tener problemas con el taxista? Me oía mucho la cabeza. Al principio pensé que era el perro del auto, pero... Y yo venía manejando así. Y yo le hice la típica pregunta que uno le hace a los choferes de Uber. Oye, ¿hace mucho tiempo que he trabajado en esto? No, solamente lo hago cuando no está buena la vega de actor. Estoy como hace dos años haciendo esta hueá. Y de repente le conté lo que había vivido con la esperanza y la idea de lo internacional, que me lo había rechazado y el buón frena. ¿Y tú le dijiste que no? ¿Y tú qué le habrías dicho? ¡Que sí! Los premios Caleuche son como nuestros Óscares chilenos. Y le encontré toda la razón. O sea, la esperanza es como nuestra Meryl Streep. Pesovich es nuestro Jack Nicholson. Cliche, nuestro Brad Pitt. ¿Dónde está Cliche? Es como nuestro Benjamin Button. Ese hueón nació viejo, entonces se parece. Empezé a encontrar coincidencia. Ellos tienen a Penélope Cruz. Nosotros tenemos a Ingrid Cruz. Ellos tienen al soldado Ryan y nosotros tenemos a la... Sandra Ryan, weón. Así que, puta, te voy a desobedecer porque creo que tú siempre eres una luchadora y hoy día quiero luchar por nuestra idea, por mi idea del barco, para que todos juntos luchemos en este mar de adversidades. Así que quiero que pasen de nuevo los piratas. ¡Que vengan los hueones! ¡Que vengan todos! ¡Que vengan! Porque vamos a hacer el musical lo que teníamos planeado todos, todos y todos. Señor director, cuando usted quiera. Caleche, Caleche, me dijeron, no es un barco. ¿Cómo quieren que deseche esta inversión? Cinco meses trabajando, ¿qué le digo yo al Guapoche? Caleche, Caleche, nuestros Óscares, chilenos, Pancho Melos, iguales de Narigón. Pero con respeto. La esperanza es la amorticia, Higo, doy da mi dedito. Con lo chiquitito, Higo. Sentí que actuar, luchar, que los canales no quieren cagar. Todos aquí han estado cesantes alguna vez. No actuamos para hacer favores. Que paguen los derechos a chilenadores. Caleche, Caleche. De nuestros premios, los Caleche, si lo anima la Javiera Contador. ¡Demasiado lindo, chefa! Oye, ¿te acuerdas de esas canciones de tu serie antiguas? Sí. Eran increíbles. ¿Como cuál? Como esta. Estoy pensando en... Dime que me quieres, dime que me ames. Dime que me ames. Dime que me ames. ¿Qué tal? Solo ver inocencia cuando miro a tus ojos. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. Y una historia distinta, un amor diferente. Solo nosotros rodeados de gente, solo los dos. Un callo cerrado. Dube, doble, doble, doble. Dube, doble, doble. Dube, doble, doble. Baila, baila sin pensar. Baila, baila sin parar. Más tu cabeza está ya. Espectacular, ¿eh? ¡Sentir y actuar y luchar que los canales nos quieren ganar! ¡Siempre, bro! Todos aquí han estado, ¿se sabes alguna vez? Y cuando no ves soluciones, te llaman que hay un check en Chile, actores. El check, calé, luché. No es un barco, es un galar. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Gracias, oye... No se salió nada, no. ¡Perfecto! Ah, oye, estoy feliz... ¿Cómo están? ¡Sí! Estoy feliz de acá, de animar con Estefan, este Caleuso 2018. No, no, no. ¿No qué? Que a mí me llamaron... Vamos a respirar y seguimos. Me llamaron solo para la abertura, yo no animo. ¿Estás loco? Si tú tuviste un programa ahora solo y te fuese... Como el hoyo me fue, por eso no lo hice muy bien y creo que uno tiene que hacer lo que sabe hacer. Además tú eres una excelente animadora, tienes una música especial para ti. ¿En serio? Tienes una cámara para ti, ¿verdad? Y tienes una voz en off maravillosa que te va a presentar. Con ustedes, la animadora de los premios Caleuche 2018, Javiera Contador. Hoy un aplauso grande para Estefan Kramer. Muchas gracias, nos vemos.